¡Chu! ¡Chu! ¡Ahorita! ¡Venga, reto! ¡Vamos poniendo ahí en el centro! ¡Chu! ¡Chu! ¡Vamos poniendo ahí en el centro! ¡Vamos poniendo ahí en el centro! ¡Ahí está valiente! Taza Tetera Cuchara Cucharon Plato hondo Plato llano Cuchillito Bebedor Chayero Azucadero Batidora Olla de fresco Taza Tetera Cuchara Cucharon Plato hondo Plato llano Cuchillito Bebedor Chayero Azucadero Batidora Olla de fresco ¡Chu! 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 ¡Muy bien! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo, un plato hondo, un plato hondo, un chiquito y un tenero, soy un salero, azucadero, la batidora y una despezo y una tapa, una tetera, una cuchara y un cuchara. Un plato hondo, un plato hondo, un chiquito y un tenero, soy un salero, azucadero, la batidora y una despezo.